Maese Samurai, por favor, tengo un mensaje para vos. ¿Qué sucede? Un demonio me asesinará si no os cuento este relato. No me hagáis perder el tiempo con meras leyendas. Esta es real. Su nombre es Kōjirō y es inmortal. Muchos años ha. Kōjirō fue un sombrero de paja. Era tan imponente, mortífero y sanguinario que sus congéneres lo traicionaron. Kōjirō combatió de sol a sol con decenas de sombreros de paja, derrotándolos a todos. Los pocos que aquel día sobrevivieron despojaron a Kōjirō de su rango, mas no volvieron a hacerle frente. Los espíritus de la muerte, asad asombrados por Kōjirō, bendijeron su armadura con un brazo infatigable. Más que un hombre en un legendario matarife tornóse. Cuando los sombreros de paja traicionaron a nuestro pueblo al aliarse con los mongoles, recibieron a Kōjirō como a un hermano. Cinco asesinos acompañaron a Kōjirō en el juramento de sesgar vuestra vida. Kōjirō me advierte que soy su presa. Estaré alerta. No es necesario. Kōjirō os concederá el honor de batiros en duelo. Mas dicha prerrogativa requiere vencer a los cinco sombreros de paja que se unieron a él. Señor Sakai, gracias por venir. Gracias. Espero que entendáis que este es mi oficio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Esto es una locura. No eres un guerrero, sino un perro asesino. Así se habla. Venga, Sakai. Ansiaba este momento. ¡Vamos! Si hubieras llegado antes, todos seguirían con vida. ¡Pero ya llegué! ¡Vamos! No volverás a matar. He derrotado cinco sombreros de paja. Serán los hombres que decís. Ya sólo queda Kojiro. Entonces puedo revelaros al fin su ubicación. Dijo que lo encontraríais en el monasterio de Omi. Buscad una cueva. Eso haré. Le enseñaré a ese demonio lo mortal que es. Eso espero, mi señor. Señor Sakai, al fin. El músico me reveló que tu armadura es demoníaca, Kojiro. ¿Y vos qué creéis? Que no debiste trascender la leyenda. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Soy vos quien finalmente acabará conmigo? ¿Es lo que deseas? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!